¿Qué es lo que se ha recorrido en el corredor? Y yo en esos temas creo que siempre se puede hacer más. ¿Hubo algunos cuestionamientos incluso a la jerarca justamente que está al frente de la división de turismo, hablamos de Mariano Rodríguez, por su gestión justamente y por la crisis a la vez? Bueno, yo sobre las cuestiones internas o departamentales no voy a hablar. Nosotros como Ministerio tenemos una buena relación, coordinamos y trabajamos en conjunto. Sobre esa última reunión de la que participaron varias instituciones, además de este acuerdo con Antel, ¿qué otro tema puede surgir? Bueno, a mí me preocupó mucho que teníamos muchos planteos especialmente de haga de los apagones y de algunas dificultades que esos apagones le estaban creando incluso en sus computadoras. Ahí fue el presidente de Antel, de UTE a la reunión. Los apagones son de un segundo o de dos segundos y en algún caso puede haber sido un poquito más largo, pero no eran tan dramáticos como en un principio pensábamos. Pero efectivamente un segundo puede crear algunas dificultades, entonces vamos a hacer unas jornadas de información porque con pequeños aparatitos que cuestan muy poco dinero se puede evitar esos daños que un apagón de un pequeño segundo le puede crear a la informática, especialmente de la hotelería. ¿Es un servicio que hoy Daimán y Arapey no tienen? ¿Qué bueno que hace a la preocupación de la ocupación hotelera y quizás una piscina más? ¿Hay una piscina que también se prometió en algún momento? No, nosotros las promesas que hemos hecho las hemos cumplido. Este es como un proyecto. Las piletas de Arapey, ustedes saben que también son un proyecto con apoyo del Ministerio. En el gobierno anterior de Salto nosotros recuperamos toda la pileta de Arapey, toda la batería de baños, incluso un mural en Arapey, en la hotelería 5 Estrellas. La demanda está contemplada dentro de la hotelería 5 Estrellas. En Daimán se hizo la pileta de niños que era una demanda. Se recuperaron los baños, creo que hay que hacer un embellecimiento seguramente del ingreso a ese parque y en eso vamos a seguir trabajando.